Pues del Levante ya ni te cuento, porque si te vas a la historia del Levante, madre mía, madre mía, tremendo, incluso yo lo he ido a ver cuando estaba en tercera división, el campo de césped que estaba, que eso era, vamos, patatal, enorme, y la verdad es que se lleva bien, yo creo que es bueno ese pique, es sano, y la verdad, en el fondo, todo el mundo desea, bueno, eso creo, que el Valencia gane la copa el 25 de mayo, porque nos jugamos mucho todos, y por lo tanto, es muy bueno, es muy sano lo que es el pique con el Levante, pero ya te digo, el Levante hay que apoyarlo y que se mantenga en primera como sea. Yo por eso os digo, por ejemplo, Elena, el día después de un partido grande, un domingo, no necesariamente contra el Levante, sino un partido contra, yo que sé, Madrid, Barcelona, Atlético, el partido que sea. El de Madrid todavía lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos con mucha emoción, ayer fue la última vez que lo comente, por cierto, la victoria con el Madrid. Por eso te digo que al final, los días después, son días entretenidos, y a mí me interesaría mucho, ya como algo antropológico, ¿no? El estudio de vuestros grupos de WhatsApp, vuestros mensajes de texto, vuestras charlas de cafetería, o de lo que sea, un día de una gran victoria. Que os venís muy arriba también, de que se va al trabajo con otra cara, ¿no? Sí, sí, pero totalmente, yo creo que además se nos nota en la cara, yo creo que además hay victorias que saben especialmente dulce, ¿no? Yo me refería a la del Madrid el otro día, que yo creo que todos teníamos como un aura especial, un brillo especial en la cara, porque esas victorias, aún, independientemente de los tres puntos, saben mucho mejor. Y es verdad que, bueno, que pasan las semanas, y a pesar de que es una victoria, pero bueno, yo es que al Levante le guardo cierta estima, yo creo que si no gana a mí Valencia, pues después, claro, me gusta que gane el Levante, me gusta que gane el Villarreal, los equipos valencianos, luego ya viene todo lo demás, luego ya vienen las filias y las fobias, ¿no? Que las tengo, ¿eh? Que las tengo. Y muchas, sí, y muy significativas. Y ya señala el Madrid. El Madrid y el Barça, especialmente. Pero bueno, a partir de ahí yo creo que es importante, ¿verdad?, que nosotros, sobre todo, determinadas victorias, porque como nos apabullan tanto, ¿verdad?, los medios de comunicación, la cantidad de aficionados del Madrid y del Barcelona, sobre todo cuando tenemos, ¿verdad?, esos tipos de victorias con los equipos grandes, todavía nos saben mejor y todavía, ¿verdad?, los seguimos recordando cuando pasa la semana. Seguro que hay gente escuchando y dirá, mira, es que hablan y piensan igual que yo, yo digo, sí, amigas y amigos, es que son políticos, no, son personas, vamos a ver. Bueno, perdón, déjame que intervenga, porque estamos haciendo, estamos rememorando el centenario de Valencia, por supuestísimo que la ciudad de Valencia que tenga dos equipos en la primera división es fantástico, ¿eh? Madrid tiene cuatro o cinco, Barcelona tiene dos, Sevilla tiene dos, Valencia que tenga al menos dos, sería fantástico, lo voy a así empezar a sumar el resto de la comunidad, lo que hemos tenido, el Hércules que lo teníamos, el Elche, el Alicante, el Castellón. Y el Alcoyano. Y el Villarreal, y el Alcoyano, el Alcoyano es de la moral. Bueno, yo lo que quiero es romper esto por el Valencia, o sea, es nuestro centenario, es el equipo de la ciudad, y es el equipo de la ciudad no porque tenga más antigüedad que el Levante, sino porque, bueno, a lo largo de la historia ha sabido conquistar más títulos, y lo dice uno que su abuelo, mi abuelo, era el Graguero, y como buen Graguero, era del Levante, era del Levante, y he conocido Vallejo, y cuando tiraron Vallejo, yo me fui a vivir a la casa que hicieron, a la cooperativa que se hizo en Vallejo, o sea, el Levante lo llevamos todos como valencianos en el corazón, pero hay que rendir homenaje a nuestro Valencia, que es el que nos ha ganado las ligas, que es el que nos ha ganado las copas del rey, las copas de feria en su día, y bueno, ha sido finalista, y que espero que este año, pues, un par de copas puedan, puedan caer, y sobre todo, y sobre todo, como veo que aquí... ¿Ha dicho un par de copas? Un par de copas, un par de copas, van a caer, la de Azerbaiyán, la de Azerbaiyán, y como veo, además, que por edad, pues, puedo hablar de un Valencia mucho más antiguo del que se conoce en esta mesa. Exagerado. No, exagerado no, mi padre fue de la UEFA cuando, presentando al Valencia en el año 63, 62, 63, cuando eras presidente Julio de Miguel, o sea, que fíjate si tengo historia yo de Valencia que recordar. La época de la Copa de Ferias, ¿no? Mi Valencia, por supuesto, luego fue Kempes, pero mi Valencia ha sido el de Fernando Alzola, ha sido el de Vicente Guillot, ha sido el de Waldo, que lo llevo aquí en el... El de Roberto, también. ...de perfil en el teléfono, posteriormente Roberto, Manolo Mestre, o sea, el Valencia ha dado tanto, tanto, tanto al fútbol en España, que bueno... Ahora ya han de guayar, Enrique, porque ahora ya portamos 11 años sin ser rascar, que eso te es un mérito, porque cuando rascas algo, disfrutes triple. El problema lo vamos a tener, que vamos a tener que ir a Bakú, tres días después de Sevilla. Pero yo creo que ahí tenemos un aliado. ¿Eh? No sé. ¿Iberia? El amig de Chiquillo, Pedro Gramunte, ahí, Influencia. Ya le demanaré que vos informe. Yo también tengo amigas en Bakú. La ruta de la seda esa, don Apavol. No, pero pues ya tenemos anfitrión. Bueno, ya habéis visto que ha saltado por los aires el tal, y a mí me gusta, porque la posibilidad, por ejemplo, de que aquí Enrique os haga las preguntas también. Enrique, si vos preguntar, yo no pasaré ese, ¿eh? Pero yo sí que quería decir una cosa, has dicho, el estado de ánimo del lunes, cuando vas a la oficina, imaginaros estos 11 años de sequía en Madrid, trabajando, la carita de muchos diputados y senadores compañeros, cuando el Valencia en estos 11 años ha pasado la mano por la pared. Han sido 11 años duros en la meseta, ¿eh? Es que por eso digo, por ejemplo, Borja, en el caso de... os toca trabajar siempre a todos los partidos con compañeros que están en Madrid, en Barcelona, en muchos lugares, en ese feedback también entra dentro del fútbol, lógicamente. En ese feedback nosotros tenemos hasta un comunio. Un comunio. O bigwenger o comunio, como sea. ¿Y cómo vais, por cierto, los de aquí? Yo voy segundo. Va segundo. Tengo un primero y un tercero, que son los dos del Barça, que están intratables, pero... Por eso digo que al final, ese tipo de conversaciones y de feedback con compañeros de otros lugares, Barcelona, Madrid, tiene que ser duro, ¿no? Es que lo decía Enrique ahora, 11 años, de la maldición de Koeman, famosa, que la acabas de sacar tú. Bueno, nosotros lo que pasa es que, como somos muy exigentes con nuestro Valencia, siempre nos comparamos con los que gana mucho, pero sí que es verdad que, quitado de tres equipos en España, tampoco nadie nos puede mirar en estas temporadas por encima de él. Sí, quizás el Sevilla un poquito más también. Hemos tenido años más flojos, pero sí que es verdad que nosotros, como somos ambiciosos y queremos al Valencia, lo queremos siempre arriba. Pero sí que es verdad que nosotros hoy nos hemos ganado al final estar en la mesa de los grandes. Y cuando tú estás en la mesa de los grandes, pues te mides con esta rivalidad, ¿no? Pues con gente como con el Madrid, con el Barça, con el Atlético, con el Sevilla... La exigencia, va a ser una palabra, ¿eh? Y la exigencia que nosotros tenemos encima del Valencia es muy grande. Oye, y que así sea, ¿eh? El día que dejemos de exigirlo dejaremos de tener esa presión. Y hay veces que nos dicen que somos la peor afición de España, pero ojalá todas las aficiones tuvieran las ganas de ganar que tiene la del Valencia. Vale, ¿por qué la gente dice, por qué fuera de Valencia, si se da tanta caña a Mestalla o al valencianista o al... vosotros que lo vivís en otro plano, en otra esfera? No, perdón, perdón. Es la mejor afición de toda España. Es la afición más exigente. Y la afición tiene que ser exigente. La afición valencianista es la mejor de España, sin lugar a duda. Mejor que la del Atlético de Madrid, que dicen que son unas personas así muy vehementes. La afición valenciana es una afición inteligente. Es una afición inteligente que sabe lo que es el fútbol y sabe qué tiene que exigir y cuándo los jugadores lo están dando o no lo están dando. Somos la mejor afición de España. Somos. Vale, pero ¿por qué desde fuera se critica tanto a la afición del Valencia? Enric. La veritat és que no ho sé, mos tiran en veja, perquè així se viu molt bé, però no som en absolut xovinistes, però és cert que som una gran afició. I jo, ara que Enric ha dit una cosa, que efectivament el centenari, tenim que celebrar el centenari en aquestes dues copes, la Copa del Rei i la Copa de l'Europa League, de Bakú. Sí, però a ti és la UEFA de sempre. I la Supercopa d'Europa. També. Vinga, més. La d'Espanya també. No, però hi ha que somiar, perquè en la vida o tens un poc de somnis, d'il·lusions i d'esperances o no eres res. I el València ara mos ha donat en el centenari. A tres equips, com el Madrid, pues mira, s'ha fet molt llarg la temporada, no? I és curiós com, té que veure un poc també la política i el fútbol, perquè s'ha planificat una temporada correcta, però estiguem a punt de llançar la Tota Pedre. No per l'aire. En el Huesca, crec que va ser que al final guanyarem en Huesca. I, bueno, ja a partir d'aia remuntat a l'equip i estem vius i tenim aquesta esperança i aquesta il·lusió. En la vida també has de tenir il·lusió per altres coses, per il·lusió i esperança per mil històries. I la política noble és per això, per poder concretar aquestes il·lusions i aquestes esperances. Per tant, hi ha un paral·lelisme en el fútbol. Per tant, esperem que el València en este centenari, que s'han fet molt bé les coses, s'han fet d'una forma extraordinària, puga culminar això amb i que el puguen culminar tots junts. Yo soy particularmente creyente, Fernando, de que el fútbol, en este caso, actúa como eje vertebrador. Muchas veces de gente con ideologías absolutamente opuestas, pero que comparten el amor por un equipo de fútbol y ahí no hay pelea que valga. Es que lo has dicho tú muy bien. Sobre el tema de la afición, ahora te lo comento, yo he visto en Mestalla que la afición ha ganado partidos. Sí, sí, sí. O sea, de ir en contra y la gente ponerse a animar, ponerse a animar. Y los hinchas que vienen de los otros equipos, que están ahí arriba en el gallinero, en el palomar, dicen, ostras, es que la verdad es que cuando Mestalla anima, anima de verdad. Y lo hace una pasión el otro día en el centenario con Miatovic cuando salió. ¡Oh, qué momento, eh! ¡Qué momento! Borja y yo que somos más de esa tal, lo vivimos tarde o poco, pero los más veteranos, ese momento Miatovic de nuevo sobre el césped de Mestalla. La gente no olvida, eh. Fue duro, eh. Fue duro, fue duro. Aquí no se olvida. Hay cosas que no se olvidan. No se olvidan. Vamos a recordar de la manera que se envanan. Claro, Mestalla es Mestalla y yo creo que la afición es buenísima, como os he dicho, y ha ganado muchísimos partidos. Y claro, pues desde lo fuera yo creo que no se vive con tanta pasión. Yo he estado en otros estadios, más de Castilla o de Aragón, etcétera, y la pasión que hay en Mestalla, cualquier partido que sea, es que incluso cuando en los descansos estaba el juego de intentar meter la pelota, que salía un niño, la gente aplaudiendo, animando, es decir, nos animamos enseguida. ¿A ti, Fernando, qué te parece la Bombocam y la Kisscam y todas estas cosas cam que se ha inventado en Valencia, que son las de darte besitos al descanso, hacer el chorra al descanso, al final es una forma también de meter la gente entretenida, ¿no? Que hay que probar, yo desde siempre conozco que en los descansos han estado haciendo cosas y hay formas de entretener y la verdad es que están intentando meterlo en el siglo XXI. A mí me hace gracia cuando el presidente nos llama a los fans, no a los hinchas, a los fans del Valencia, dices, bueno, es un concepto muy moderno. Muy moderno, yo nunca me he sentido fan, me he sentido hincha, que a lo mejor tiene razón, ¿eh? Besarse siempre está bé y es bonito, y abrazarse es muy bonito. Y pasaba a ver la Kisscam. Pero a la mitad en el descansos lo que hay que hacer es esberenar o tal. El que pasa es que en estos hogares que hemos estado posando en la Liga eso es un desastre. Pero a mitad del show, pues, ferte el bocadillo o sopar. Oye, sí, ya que lo vais sacando vosotros, os dais cuenta de aquí no hay guión, vais sacando temas que me parecen interesantes, por ejemplo, cosas que os gustaría reivindicar del fútbol, por ejemplo, se está perdiendo lo del bocadillo, yo creo que ahora con el tema de ir ahí a las barras y tal ya no es lo mismo de antes, los pedazos de bocadillos enormes que te hacían en casa cada vez se hace menos. Por suerte las bandas de música siguen, que yo creo que es una gran apuesta por lo autóctono y por lo local. Durante un tiempo se quitaron, que fue una cosa bastante polémica. ¿Qué os gusta más de Mestalla? ¿Cuál es vuestra cosita que os nace más, que os llena más de ilusión a la hora de ir a, por ejemplo, Elena, a ver un partido en el campo de tradiciones, ir a alguna rutina? Claro, con el tema de la política muchas veces llegaréis justo ese tiempo, con tanta prisa, pero hay mucha mística en ir a tu campo de fútbol a ver a tu equipo también. Bueno, pues yo creo que es un poco todo lo que has dicho. Yo tampoco entiendo llegar a Mestalla a ver un partido de fútbol sin llegar con mis cosas de comer, o llevas unos saladitos, o llevas dulces. Los saladitos, clásico absoluto. O lo comparte, si vas con un grupo de amigos, que es lo más normal, pues unos llevan unas cosas, otros llevan otras, y entonces todo se despliegue con una cervecita y ya disfrutar del Valencia. Luego ver el ambiente, y sobre todo cuando sale también la banda de música por el campo, pues el típico comentario, bueno, hoy quién viene, ¿no? Hoy quién viene, ¿no? Hoy quién viene y luego otro comentario, Elena, es ¿Uy qué? ¿Uy guañemos? ¿Uy a patir? No, lo de patir es casi siempre. A pastilleta. Lo de patir no hay pegues volte, es que siempre. Pero es todo, pues efectivamente son todas estas cosas que nos hacen a los hinchas del Valencia, ¿verdad? Que nos hacen diferentes y ser una afición diferente. Y como decía Quique, la mejor afición de España, porque creo que somos los más sufridores, a pesar de ser uno, no te digo el equipo más grande, para mí lo es, pero de los equipos más grandes de España y de la historia, pues hemos acostumbrado, también hemos estado muchas veces en los infiernos, ¿no? Y ahí está el Valencia, si cabe todavía con mayor ilusión y con mayor empuje. Por lo tanto, el Valencia y ir a Mestalla es todo ese conjunto de cosas. Las tradiciones. ¿Quién está, lo que está, compartir, la cervecita? Yo creo que es un poco el ritual, ¿no? Chiquillo. Imagina si son sufridores, que yo, por ejemplo, como anécdota, el descenso a Segunda División va a ser traumático. Todos los partidos en casa del Valencia, ese año en Segunda División, en Pedrito el Canyiz com a figura máxima, entre el centro, no se lo recorde vos, los más jóvenes, en Mestalla ple, todos los domingos, en Segunda División. Va a ser el año que yo, con los partidos del Valencia, vaig a ver, porque es vosos de casa y casi todos los de fuera. A los gruñes, que hacen la germandad en los gruñes, eso es la afición de la Valencia. La adversidad, la superación, el esfuerzo, el patimiento. Eso que nos dicen siempre, anemos a Mestalla, anemos a patir. Ese frase yo la sentía a la gente mayor del miro barrio. ¿Qué vas a Mestalla? A patir, chiquet. Mira, n'hi ha una anécdota. En la tertúlia Torino, de la que forma parte, ahora fa un temps, l'actual presidente del Valencia, Neil Murphy, i el director esportivo, Mateo Alemany. I bueno, parlant un poco de lo que anaven a hacer, como anaven a planificar la temporada. Yo les vaig a parlar, diu, el fútbol ya es un esport global. El Valencia el pots veure des de tots els puestos del món i té seguidors en Japón, en el mercat asiàtic, té seguidors i tal. Ara, per estar situats en esa globalitat, has de tindre identitat. Lo que es diu la globalitat, és a dir, tu estàs en un món global, però en la teua identitat local. No pots renunciar a lo teu. I en esos elements que configuren el entorn del Valencia, esa banda de música, és angelós. Es ver.